Por primera vez, la justicia europea ha excluido a una persona de la lista de sanciones aprobadas contra Rusia tras su invasión de Ucrania. Se trata de Violeta Prigozina, madre de Yevgeny Prigozín, propietario de la empresa militar rusa Grupo Wagner. La sentencia del Tribunal General Europeo explica que las medidas restrictivas se basan únicamente en su relación de parentesco, por lo que no son suficientes para justificar su inclusión. Y todo eso, a pesar de que su hijo es, según la sentencia, responsable de acciones que han socavado la integridad territorial, la soberanía y la independencia de Ucrania. Esta es la primera, pero podría no ser la última sentencia, ya que la justicia europea tiene abiertos varios casos contra las sanciones impuestas por la Unión Europea. Hasta ahora se han presentado 77 recursos, tanto de particulares como de entidades.